Pastor Jorge Santiago aquí con ustedes. En breve, quiero decirte que si tú cargas una palabra de parte de Dios en tu vida, tienes que caminar en ella, tienes que accionar en ella. ¿De dónde saco esto? En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, Pablo le dice a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, a ti se te ha profetizado. Dios te ha dado una palabra. Dios ha enviado una profecía para tu vida y tienes que caminar en ella. Tienes que militar en ella. Tienes que andar en ella. Si Dios ha traído una palabra a tu vida, si Dios te ha confirmado una y otra vez el ministerio, el propósito, su voluntad para ti, tienes que caminar en ella, tienes que accionar en ella y tienes que creer en esa palabra que Dios te dio. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé lo que estás pasando. Yo no sé cuáles son tus circunstancias actuales en este momento. Pero si Dios depositó una palabra en tu vida, milita la buena milicia en ella. Camina en esa palabra. No te detengas. Sigue caminando. No te rindas. Dios te bendiga.